¿Y cómo vienen estos astros? ¿Y Tauro es positivo o es negativo? Tauro en realidad es otro de los signos negativos. Algunos son positivos y otros no lo son. Tauro puede ser un signo muy negativo a la hora de olvidar las ofensas del amor. No se le olvidan. No se le olvidan jamás. Te tiene una libreta, una factura, un talonario de cuando hace 15 años, una noche de sábado, tú me dijiste. Y eso es muy malo para el alma, querido Tauro. Olvidar no significa que vas a permitir que te vuelva a pasar, porque eso sería cancelar la experiencia. Olvidar significa que ya pasó. Y que si esa persona aprendió, maravilloso para él o ella. Y si no aprendió, tú te desligas de lo que te puede traer. Vivirás, querido Tauro, ese yin yang positivo o negativo con mucho menos sufrimiento.